Y vamos a reaccionar, reaccionar Hola a todos, un nuevo día, súper feliz porque todo está muy bien El día de hoy vamos a hacer otra reacción más Que la verdad nos moríamos de ganar por hacer Hoy he perdido, Anny se moría por hacer Y vamos a reaccionar al video de Zane con Sia Y la canción se llama Dos Dill Down Y así estoy muy emocionada porque no habíamos hecho reacción de Zane aquí en el canal No, nunca en la idea Es la primera, creo que es lo único que nos falta, ¿no? Es la verdad, sí, era el único que faltaba Y vamos a hacerle a ver Besito Podría ser de One Point por lo menos Siempre estaba muy... ¿Y se ve con la película? Sí, parece un trailer En su orejita No lo tenía, ¿verdad? Sí O era rubio como Gigi ¿Qué es rubio? A menos está pegándolo en especiales Escucha padrísimos Me parece como que una canción para el cuento de pelis Ah, no salió mal Ya sé, por fin hay una canción de Zane, no sé Siempre me ha encantado la voz de Zane Así que es un plus para mí en esta canción Yo voy a empezar por si le vieron la canción juntos O el de... Porque ese cuento como que me recuerda mucho a las canciones de Zane Así que aunque a lo mejor el instrumental, ¿no? Sí, no sé, pero que me recuerda mucho a las canciones de Zane Bueno Bueno Sí Se hizo algo de mí Sí Incursioné la actuación también ya con el literal Ah, es el literal ¿Hablo? ¿Actuó y habló? ¿Y tú crees que tenían el mercado del asiento? Sí 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 No lo aguante vuelvo a hacer una foto No lo aguante vuelvo a hacer una foto Yo vi como se fue una foto, como si hubiera un visto en la foto Es que ella vio una foto, pero cuando ella vio por favor Ah, ella traía un A ver, regresale Es como así rápido y furioso combinado con Y sería imposible ¿Se olvidó este parámetro? Sí, se puede Es una mini película Me gusta como creció el patria de una historia Me han enseñado sus agudos a ti Es que me gusta este parámetro Una criptura de escamito ¿Cuánto habrá costado este video? Pues, si puede Que lo gaste lo que él quiera Se va a producir al rato su propia película Una chava rubia como siempre Siempre terminé con una Con una tipa Yemima Akir Sí, que sale en la serie de Girls Pero nunca he visto esa serie, así que no sé quién es ella Pues está muy padre la canción, la verdad Y me gustó Y me gustó que ella cantaba también Sia porque el corito sí como que me recuerda las menciones de ella O sea, él no dice nada de la Sia Está padre y el video también está muy... Por estarlo siguiendo Debería de ser como que una secuencia con sus videos Una trilogía De que ya este empezó y que si saca otra canción Que siga como que la historia y si saca otra canción Que siga la historia Que sea como una película dividida en muchos videos Pero en fin, yo la verdad estaba muy emocionada Porque o sea, la voz de Sia La voz de Sia es como que... La verdad que encajó muy bien Sí, como que tiene una voz Es que esta es más súper súper bien O sea, ella es de mis cantantes favoritas Y él cuando estaba en One Direction También era como que de mis favoritos Aparte de su aspecto Su voz Me gustó como, o sea, me gustó su voz Como empieza, como termina La verdad yo no fui tan fan de Sia Después de que Andromo en One Direction No como Ani que compró su CD y escuchaba las canciones Y todo Así que si me pones a elegir Entrevista Pues obviamente elijo esta canción Aparte que es como que una canción O tiene sonidos que escucharía más Sí, pues a veces dijo que ese disco Va a ser muy diferente al primero Entonces supongo que ya se va a ir como por esta línea Más comercial Está bien que experimente, o sea, como que con diferentes géneros Ya que es bastante más común Al rato lo vamos a ver rapeando Y la verdad es que Sia O sea, como que el aspecto de Sia Queda muy bien con este tipo de video Como que así de El aspecto de como que chico male No se trata El malo Siempre Cara y todo Y que vuelva a... En teoría hubiera su cabello aventura Que todas las estéticas querían Y todavía hubiera su aspecto en el 2012 El 2011 Todos tuvimos un amigo o alguien Con un corte como el de Sia Que no sería igual para nada Obviamente pues Ellos decían que habían elegido ese corte Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy Esperemos que les haya gustado De lo que me gustó Y como me gustó Y así Se digan también su opinión De este nuevo género de Zane Aquí abajo en los comentarios Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí abajo Las de Ani Las mías Y las del canal Para que nos hagan llegar cualquier duda Comentario Chiste Chisme Canción nueva Canción vieja Lo que sea No olviden suscribirse a nuestro canal Darle like al video Y compartirlo con quien ustedes quieran Y nos vemos en el próximo video Bye Chisme 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 Chisme